El Call of Nessus, lo nuevo de Bandai Namco Studios, es ambicioso. Esa ambición se deja notar sobre todo en el apartado visual de una aventura de acción con toques RPG muy centrada en la narrativa que apuesta mucho por la espectacularidad, pero también en algunas buenas mecánicas y en una trama con elementos de la ciencia ficción y del cyberpunk que te atrapa hasta que aparecen los créditos finales. El mundo que plantea el juego es interesantísimo. En el futuro, lo que queda de la humanidad vive recluida en grandes ciudades ante la amenaza de los altas, unas extrañas criaturas procedentes del cielo que se alimentan de cerebros humanos. Para combatirlo existe un ejército formado por personas con poderes psiónicos. Los jugadores se ponen en la piel de Yuito o de Kasane, dos protagonistas con procedencias distintas e historias paralelas que cuentan con poderes psicoquinéticos y que estarán acompañados por otros miembros de las fuerzas de sucesión de Alter en sus tramas. En este contexto se plantea una historia muy inspirada por las obras populares de la ciencia ficción y del cyberpunk y por mancanismes muy populares como Ataque a los Titanes. Todo ello, por supuesto, con un inconfundible toque Sonic. La historia alocada, la cantidad de géneros de Dion se nos escapan de las manos, pero cumplen con su función, tenerse pegado a la pantalla. Es una drama que no para de soltar temas interesantes que reflejan el mundo en el que vivimos y temas topios del Sonic que se tratan con una eficacia dispara. El argumento no para de abrir nuevas puertas, nuevos conflictos, sin cerrar los anteriores, pero conforme avanzamos hacia el final se van cerrando de manera satisfactoria, como si se diera solución a un puzzle complejo, acabando con esa sensación de no tener ni idea de lo que está pasando, que es lo que ocurre durante gran parte del juego. Tan importante como esos temas generales es el propio desarrollo de los personajes. Ahí es donde entran los episodios de vínculo. La estructura del juego es lineal. Entre cada capítulo de la historia hay una fase de descanso donde podemos charlar con el resto del pelotón en la guarida. Al hacerles regalos se incrementa su nivel de afinidad con el protagonista y poco a poco se van desbloqueando esos mencionados episodios de vínculo. La mayoría se desarrollan en escenas no jugables. Otros cuentan con secciones donde volvemos a niveles que ya hemos explorado en la trama principal. Y en todos se nos permite conocer poco a poco a esos aliados, dar explicación a sus comportamientos y enterarnos más detalles de un mundo muy bien dibujado. Como decíamos, las tramas de Yuito y Kasane son paralelas, aunque entrelazadas, y se puede jugar primero a la que el jugador quiera. En sus campañas se ven los acontecimientos compartidos desde puntos de vista distintos. Hay fases que solo están en una de las dos historias y se conoce a compañeros distintos. A pesar de la repetición de fases para conocer la historia completa, no se hace repetitivo por dos motivos. El primero, que la profundización en otras partes del argumento tiene el suficiente interés para rejugar el título con otro personaje. El segundo, que al terminar la primera campaña, que nosotros tardamos unas 25 horas, se nos desbloquea un nuevo juego plus. Ese modo nos permite empezar la segunda campaña con el nivel y los cetos adquiridos del anterior, haciendo los primeros compases de la aventura un auténtico paseo. Si hemos dedicado tanto espacio del análisis a la historia, es porque es lo más importante del juego. Sí, claro, hay combates y hay unos descafinados toques de personalización RPG, pero la aventura se sustenta en su historia. Buena parte de la hora que pasaréis frente a la pantalla será viendo escenas animadas como si fueran viñetas de un cómic. Eso no quiere decir que el combate no sea importante, ni mucho menos. El combate de Scarlet Nexus comienza como un hack and slash algo desangelado, pero se va convirtiendo en un RPG de acción, que en los últimos compases aprovecha muy bien los múltiples sistemas del juego. Luchar con Yuito o con Kasane es muy similar, ya que ambos cuentan con poderes psicoquinéticos, aunque armas distintas. Pero el arma no es el protagonista, sino un complemento de un combate centrado en lanzar los objetos del escenario, cubos de basura, coches, farolas, a los enemigos, para quebrar su barra de resistencia y poder ejecutarlos de un único golpe. Es muy simple al principio, pero se va profundizando desde tres áreas distintas. Primero, el árbol de habilidades, cuyo funcionamiento es como el de cualquier otro juego. Segundo, los poderes de los aliados, que nos prestan sus poderes temporalmente, y son tan variados como la invisibilidad, la piroquinesis, el teletransporte o la hipervelocidad. Cuanto más mejoremos el vínculo con esos compañeros, más nos ayudarán en combate. La tercera área en la que va profundizando el combate es en el propio diseño de los enemigos. Poco a poco se añaden más tipos, como los que lanzan agua o aceite para ralentizarnos, los que se esconden al acercarnos, los que tienen duras corazas. En las últimas horas del juego, esos enemigos se mezclan en las batallas, de manera que hay que prestar mucha atención a cuál se le da prioridad, a las magias de los aliados y a la utilización de los estados alterados. En resumen, que a pesar de que hay algunos jefes finales que reducen un listón que de por sí no está muy alto y de algunos problemas de cámaras que no han jugado alguna que otra mala pasada, la mezcla de hack and slash con magia de Scarlet Nexus funciona, es muy divertida la parte accesible y sobre todo es puro espectáculo. Hablando de espectáculo, si algo nos viene a la cabeza al intentar definir el apartado artístico de Scarlet Nexus, es estiloso. Es un juego que visualmente tiene muchísima personalidad, en el diseño de las ciudades, en los originales enemigos, en las vestimentas de los personajes. Todo ello con unas animaciones muy espectaculares, sobre todo en el combate. Eso sí, las fases donde transcurren las misiones están muy vacías y son extremadamente lineales. Por cierto, en las consolas de nueva generación se mueve a 60 fotogramas por segundo muy estables que ayudan a dar una sensación vertiginosa a los combates. No es un título de nueva generación, pero sí que en esas consolas hay reflejos, partículas y otros efectos que dan mucho empaque al conjunto. Por su parte, la banda sonora es muy variada, no hay muchos temas que capten inmediatamente la atención, pero sí hay varios que suenan muy originales. Por otro lado, tanto el doblace al inglés como al japonés está a muy buen nivel, salvo alguna actuación un tanto exagerada y la traducción al español es más que perfecta. A Scarlet Nexus se le puede criticar ser un juego efectivista. En la trama repleta de giros de guión muy brusco, en un combate que en vídeo luce más complejo de lo que es, en un aperto visual que inevitablemente llama la atención sin ser ningún alarde técnico, también se le puede señalar por una abundancia de sistemas que no hacen mucho. Habríamos preferido que la cinemática estuviera más trabajada que la posibilidad de personalizar a los personajes con complementos, la inclusión de misiones secundarias que son más bien retos de combate o un sistema de equipamiento que no dan mucha elección. Pero ese mismo efectismo es lo que sustenta el juego, lo que hace capaz que seas de mirar por encima de ciertas situaciones del argumento, de elementos desaprovechados del combate, de unos sistemas RPG muy básicos y de un diseño de niveles que parece de otra generación. Mientras vas jugando ves todos estos fallos, claro, pero el efectismo surge efecto y te deja pegado a la pantalla hasta que ves los créditos y quizás hasta por una segunda vez.